Hola amigos, bienvenidos. En este video veremos 30 preguntas de secundaria que todos deberíamos saber responder. Ponte a prueba con este test. ¿Estás listo? Recuerda que solo tienes 5 segundos para responder. Comencemos. Pregunta número 1. ¿Cuál es el océano más grande del planeta? Océano Atlántico. Océano Pacífico. Océano Ártico. Océano Pacífico. Pregunta número 2. ¿Qué cantidad de huesos tiene el cuerpo de un adulto? 108. 296. 206. 206. Pregunta número 3. ¿Cuántas calorías aporta un gramo de proteína? 5. 4. 1. Al igual que los carbohidratos, las proteínas aportan 4 calorías por gramo, a diferencia de las grasas que aportan 9. Pregunta número 4. ¿En qué órgano se encuentra el hipotálamo? Cerebro. Cerebro. Intestino. Hígado. Cerebro. Pregunta número 5. ¿Cómo se le denomina al lado de mayor longitud de un triángulo rectángulo? Cateto. Hipotenusa. Diámetro. Hipotenusa. Es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo, siendo también el lado de mayor longitud. Pregunta número 6. ¿Cuál es el quinto planeta del sistema solar? Marte. Mercurio. Júpiter. Júpiter. Pregunta número 7. ¿Cuántos dientes tiene un adulto? 32. 34. 40. 32. Pregunta número 8. ¿De dónde fue emperador Napoleón Bonaparte? Italia. Francia. Inglaterra. Del Imperio Francés. Pregunta número 9. ¿Cuál es la capital de Suecia? Estocolmo. Oslo. Riga. Estocolmo. Pregunta número 10. ¿En qué continente se encuentra Surinam? África. Asia. América. Surinam se encuentra en América del Sur. Pregunta número 11. ¿Qué científico descubrió las leyes de la gravedad? Isaac Newton. Albert Einstein. Galileo Galilei. Isaac Newton. Pregunta número 12. ¿Qué concepto, en física, define la cantidad de materia que posee un cuerpo? Masa. Volumen. Aceleración. Masa. Pregunta número 13. ¿Cuántas caras tiene un icosaedro? 10. 12. 20. 20. Único saedro es un poliedro de 20 caras. Pregunta número 14. ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral de Notre Dame en París? Neoclásico. Gótico. Barroco. Gótico. Pregunta número 15. ¿Cuántos días le toma a la Tierra girar alrededor del Sol? 365 días. Un día. 30 días. 365 días. Se le denomina movimiento de traslación y tarda 365 días con 6 horas en concluirlo. Pregunta número 16. ¿Cuál es la unidad de masa que es igual a 1.000 gramos? Decigramo. Miligramo. Kilogramo. Kilogramo. Pregunta número 17. ¿De qué país fue primer ministra Margaret Thatcher? Reino Unido. Francia. Alemania. Margaret Thatcher, mejor conocida como la Dama de Hierro, fue primer ministra de Reino Unido. Pregunta número 18. ¿Qué órgano se encarga de la oxigenación de la sangre? Corazón. Pulmones. Riñones. Pulmones. Es donde se le incorpora oxígeno y se le retira dióxido de carbono a la sangre durante el proceso de respiración. Pregunta número 19. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 122. 114. 114. 144. 144. 144. Pregunta número 20. ¿Qué elemento químico tiene como símbolo PT? Platino. Plata. Plomo. Platino. Pregunta número 21. ¿A qué movimiento cultural perteneció Leonardo da Vinci? Barroco. Impresionismo. Renacimiento. Leonardo da Vinci fue un polímata del renacimiento italiano, el cual fue un movimiento que mostró interés por el arte clásico de la antigua Roma y Grecia, especialmente en elementos como el equilibrio, el naturalismo y la perspectiva en sus piezas. Pregunta número 22. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Verdadero. Falso. Verdadero. Pregunta número 23. ¿Qué biomoléculas permiten la transmisión de información entre las neuronas? Sinapsis. Hormonas. Neurotransmisores. 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 Pregunta número 24. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Hidrógeno. Oxígeno. Carbono. Hidrógeno. Pregunta número 25. El estómago contiene ácido clorídrico. Verdadero. Falso. Verdadero. Este ayuda a digerir los alimentos. Pregunta número 26. Damasco. Damasco es capital de qué país. Egipto. Siria. Líbano. Siria. Pregunta número 27. ¿Qué teorema se representa en esta imagen? Teorema de Pitágoras. Teorema de binomio. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. Pregunta número 28. ¿Qué método separa líquidos de sólidos de diferente densidad mediante una fuerza giratoria? Decantación. Centrifugación. Destilación. Centrifugación. Pregunta número 29. ¿Cuál es la densidad del agua? 2 gramos por centímetro cúbico. 1.5 gramos por centímetro cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Esto quiere decir que un litro de agua equivale igualmente a un 1 kilogramo de agua. Pregunta número 30. En nuestro sistema solar la Tierra se encuentra ubicada entre qué planetas? Marte y Mercurio. Júpiter y Marte. Venus y Marte. Venus y Marte. Pregunta bonus. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? Si conoces la respuesta, déjala en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.